Una miserable oculta en la piel que suplica a los hombres limosnas de amor. Hace ya miles de años aprendió a indignarse, finge estar ofendida para atraparte. La mujer es una niña dormida que entre sueños y pesadillas vividas se estremece. Sorprendente la puesta en escena Me quedo en pijama, un monólogo cuya autoría pertenece a Tere García Ruiz, periodista, filósofa y escritora. Una obra que permite al público asomarse a los secretos de la mujer de hoy y destapa un tema que provoca el diálogo entre los miembros de la familia, el grupo de amigos, los compañeros de trabajo y la pareja. La obra dirigida por Alejandro Foye y actuada por Nancy Ávila favorece la sanación de las relaciones humanas dentro de la familia, sea cual sea su circunstancia, al permitir que las nuevas generaciones tengan una actitud audaz e inteligente. Me pareció una obra muy buena, el mensaje de Mujer, Mujeres es como hacer catarsis de la vivencia como mujer y toda la historia que atrás hay de una mujer y el por qué a veces nos comportamos o tenemos ciertos comportamientos, el que hay atrás de todo esto. La obra me pareció excelente, creo que rebasa todo lo que piense, el ser una mujer. Buena porque habla de la mujer, de que se acabe lo sumiso de las mujeres que salgamos a la gente, o sea, porque la mujer de antes como que era más sumisa que ahora, ahora como que es una liberal, más de... es más mujer, más bien dicha, mejor dicho y buena voluntad. Bueno, la primera vez que vengo al teatro me pareció excelente el ver el... Hablan del feminismo, una mujer habla del feminismo, o sea, rebasaron muchas cosas. Pues no sé, me encanta la obra. Me quedo en pijama, seguiré en escena los días 4 y 25 de noviembre en el Teatro Rodolfo Fusilli, ubicado en enero desde el 47, número 122, barrio de San Mateo, Coyoacán. Para mayor información al 52 50 41 72. Informo para www.anunciacion.com.mx Alondra Sánchez.